Un día como hoy, primero de marzo en 1810, nace en Polonia Frédéric Chopin, músico que encarna como tal vez ningún otro el espíritu romántico del siglo XIX. Siendo autor de piezas extraordinarias como sus conmovedores nocturnos para piano, Chopin alcanza enorme fama en vida. Dueño de una perfección técnica notable, llegó a dominar la composición musical de tal manera que su expresividad y pasión logran perturbar honda e irresistiblemente el alma humana. Muere de culosis en 1849, a los 39 años de edad. 70 años más tarde, un día como hoy, en 1879, Bolivia declara la guerra a Chile después de que el Congreso boliviano considerara nulos los contratos firmados para la explotación de salitreras en sus territorios por compañías chilenas. El gobierno chileno asume esto como una violación de un tratado político de demarcación de fronteras y ocupa Antofagasta. Una desinteligencia semejante los lleva a la guerra en la que Bolivia pierde la totalidad de su litoral costero. Esto sucedió un primero de marzo.